49 minutos, quiero contarles que la arquidiócesis de Guayaquil ofrece a bajo costo atención médica en varios centros de salud que funcionan en Guayaquil. Son más de 50 las especialidades. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta más sobre este servicio que la Iglesia Católica ofrece a la comunidad. La atención en este centro médico está dirigido a personas de bajos recursos económicos, quienes no poseen con un seguro social ni particular. Redima es una red de dispensarios médicos de la arquidiócesis de Guayaquil. Su matriz está ubicada en las calles Tulcán y Venezuela, al sur de la ciudad. Aquí mensualmente se atiende a más de 60 mil pacientes en casi 60 especialidades. Servicios de cardiología diagnóstica, por ejemplo, Holter, MAPA, ecocardiograma, que son exámenes especiales que muchas veces nuestros pacientes no acceden a nivel de los centros públicos. Entonces ofrecemos también esos servicios endoscopía. Cuentan con ocho dispensarios y dos hospitales completamente equipados, desde una sala de rayos X hasta un laboratorio donde se realizan día a día los exámenes de quienes acuden en busca de una consulta. Porque tengo el hígado graso me salió, pero gracias a Dios muy bien. ¿Usted es asegurada? No, yo no soy asegurada. ¿Usted acude acá? Sí, porque si tuviera seguro no tuviera aquí, ya sé que estoy en el seguro, pero aunque va el seguro en mucho tiempo, por eso a veces uno acude aquí para saber lo molestares que uno tiene. Y dentro del trabajo social, preparan una campaña preventiva de salud, denominada por un guayaquil saludable, que se realizará desde este 18 al 22 de julio. Vamos a realizar pruebas de papá Nicolau, el examen de papá Nicolau, como de una de nuestras formas de prevenir el cáncer del cuello uterino. Por esta razón, nosotros queremos realizar esta promoción a un costo de tres dólares con cincuenta centavos. Adicional a esto, también vamos a tener ecografías de mamas a un costo de diez dólares. Sin duda hablamos de una excelente alternativa para quienes desean una atención digna y a bajo costo, informó Carlos Julio Gurumendi.